¡Aplausos! Cuando es viernes No respondas mis mensajes No merezco tu atención No merezco tu atención Pido perdón Por no ser mejor que nadie Pido perdón No hace falta que me hables Se me olvida que no me quieres Sobre todo cuando es viernes Sobre todo cuando es viernes No respondas mis mensajes No merezco tu atención No merezco tu atención Pido perdón Por no ser mejor que nadie Pido perdón No hace falta que me hables Se me olvida que no me quieres Sobre todo cuando es viernes Sobre todo cuando es viernes Sobre todo cuando es viernes Gracias.